Decían, ¿es un triunfo de Juntos por el Cambio o no? No, es un triunfo de los tucumanos, es un triunfo de los tucumanos, es un triunfo de la República, es un triunfo de la democracia, es un triunfo de la justicia, de la división de poderes, que nosotros no lo tenemos, porque aquí era claro, las elecciones no pueden ser en mayo y las elecciones, Mansur no puede ser candidato, entonces no se puede forzar las cosas, no se puede forzar así de esta manera como uno quiere. ¿No parecía que iba a surgir esto, parece, dentro de los últimos minutos del partido, por decirlo de alguna manera? La justicia tiene su tiempo, la justicia tiene su tiempo, pero nosotros hoy cuando en la reunión de la Cámara de Comercio, Rosati hablaba y decía de que la Corte no está para dictar fallos que agraden a los gobiernos de turno, era el primer indicio que nosotros comenzamos a tener acerca de que para dónde estaba dirigiéndose la resolución de la Corte de la Nación, pero como te digo, la justicia tiene sus tiempos, sus momentos, y hay que saber respetarlo, si nosotros teníamos una resolución que no iba con nuestra apetencia, y bueno, la respetábamos, por eso nosotros hicimos todo el proceso electoral, a pesar de que tenemos un régimen electoral en donde hay 18.000 candidatos, tenemos este régimen electoral que hace que tu voto se sume al de otro, y vos no votas para eso, entonces todo este tipo de cosas son el origen de todo nuestro mal y que tienen que ver con nuestra educación, con nuestra pobreza, con nuestra economía, todo esto tiene que ver y es lo que nosotros tenemos que cambiar. El fallo menciona la situación de Mansur y la imposibilidad de formar nuevamente parte de una fórmula, no así en la otra parte donde se mencionaba justamente el adelantamiento, pero de alguna manera se va a dar. Y bueno, ojo, la Corte todavía no se expresó sobre el adelantamiento, o sea que también tienen que tener cuidado cuando convocan las elecciones, la Corte no se pronunció sobre el adelantamiento. Ahora van a hacer una presentación en la Junta, ¿qué es lo que esperan ustedes? ¿Que se hagan de igual manera las elecciones el día domingo con las demás categorías? Nosotros queremos que se hagan las elecciones, queremos que se hagan las elecciones porque la cautelar de la Corte es clara, solamente dice gobernador y vicegobernador, entonces por lo tanto nosotros esperamos que se hagan para todas las otras categorías, legisladores, intendentes, delegados comunales. ¿Y cómo sería ahí en la boleta? Todas las otras categorías se tienen que hacer las elecciones. ¿Y se entiende que podría haber algunas dificultades, expresan algunos constitucionalistas, cómo usar una boleta que digamos ya está diseñada, pero que justamente incluso tampoco la categoría de ustedes podría participar? Sí, con tan solo hacer una presentación en la justicia y decir que esa boleta sirve para los determinados cargos y excluir al gobernador y al vicegobernador es suficiente. O sea, tiene que haber una voluntad política y la voluntad de hacer las cosas bien. Ahora, si quieren seguir en la especulación, si quieren seguir en dilatando el tema, y bueno, van a seguir y se van a encontrar con sorpresa. ¿Qué plantean ustedes en la Junta? Que haya elecciones el domingo 14 y para todas las categorías. Eduardo, ¿están preparados para esto? Sí, por supuesto que estamos preparados. Sí, tenemos una pregunta, intendente, sí. No, hay varias versiones, y nos vamos a manejar con versiones porque todavía no hay una postura, una comunicación oficial por parte del gobierno, del partido justicialista. Pero pregunto, ¿cuál es la opinión que tiene Alfaro, que tiene Juntos por el Cambio, en caso de que Manzur finalmente no sea candidato? Bueno, ¿qué opinan de que si finalmente se resuelve que Juan Manzur ni en esta, y quizás en una hipotética próxima elección, no llegue a ser candidato? Bueno, no es una resolución que tienen que tomar ellos, la verdad que las resoluciones que tomen ellos, nosotros no nos interesan, sus internas tampoco nos interesan, a nosotros lo que nos interesa es la vida de los tucumanos y vivir como corresponde. Esto, de alguna manera, el fallo de la Corte está diciendo que no puede integrar una fórmula. Es sumamente claro, hoy está suspendiendo la elección, se tiene que sustanciar un pequeño proceso, se tienen que trasladar las notificaciones y ambas partes justificarán por qué pueden ser en el caso de Manzur y por qué nosotros decimos que Manzur no puede ser, hasta que la Corte solucione la cuestión de fondo. ¿Qué lectura hacen de toda esta situación que, bueno, se está iniciando, abriendo en un momento con un fallo inédito, en una elección inédita en Tucumán? Mira, esta no era la primera oportunidad de que a los tucumanos se les suspendió en elecciones. Yo me acuerdo, no me acuerdo bien si fue el 89, en una elección de constituyente, cuando la justicia provincial, en ese momento un poder totalmente independiente, suspendió las elecciones y lo suspendió un día sábado. No me acuerdo bien el motivo y las razones, pero los argentinos tenemos experiencia como esta, muchísima, siempre transgrediendo las normas de la República, los principios republicanos. No es sorpresa para nosotros, pero bueno, los argentinos tenemos que salir de esta costumbre para que verdaderamente podamos vivir mejor. Algunos entienden que este fallo es una injerencia de la justicia, dado que incluso la justicia local, la Corte Suprema local, opinó en forma distinta. ¿Y cómo va a opinar la Corte de la Provincia? Si la Corte de la Provincia está totalmente contada por el gobierno. Ahora que traten de interpretar que la Corte de la Nación participa y se interviene en esto, y sí, hay antecedentes, está el antecedente de Río Negro, está el antecedente de La Rioja, está el antecedente de Santiago del Estero, hay antecedente en esto. O sea, acá hay que hacer las cosas bien, no hay que forzarla, no hay que modificar nada, hay que hacer las cosas como corresponde. Hay que votar en agosto y Manzur no puede ser candidato. Gracias por ver el video.